En el marco de la operación Ludus, liderada por Europol, con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, contando con el coliderazgo de España y Rumanía, la Guardia Civil ha intensificado las inspecciones y controles contra el comercio o distribución ilegal de juguetes falsificados o que no cumplen con los estándares de seguridad. En el territorio nacional se han realizado más de 4.000 actuaciones, principalmente en bazares y almacenes mayoristas, vías convencionales, puertos, aeropuertos y recintos aduaneros terrestres. Como consecuencia de dichas actuaciones se han efectuado más de 1.900 infracciones administrativas en materia de contrabando, etiquetado y seguridad de los juguetes. Además, se han realizado 40 infracciones penales por violación de derechos de propiedad industrial, resultando 41 personas investigadas. El desarrollo de la operación en Europa arroja cerca de 5 millones de juguetes falsos intervenidos por un valor de más de 16 millones de euros, gracias a las actuaciones realizadas en los 24 países participantes. Estos juguetes son copias extremadamente difíciles de distinguir de los productos originales y en muchos casos suponen un serio riesgo para la salud de los niños, ya que no han sido objeto de controles de seguridad. Además, tampoco suelen incluir información esencial como el límite de edad o las instrucciones de uso.